Así de emotivo fue el saludo entre el Papa y el nuevo embajador de Argentina ante la Santa Sede, Rogelio Firter. Fue un encuentro muy emotivo porque el Papa fue maestro suyo en 1964. Enseñaba literatura y por eso el nuevo embajador llamó a sus cartas credenciales de esta manera, un cuento. Escribir era una de las aficiones que el entonces profesor Bergoglio inculcaba a sus alumnos. Por entonces Francisco tenía solo 28 años y todavía no era sacerdote. Acompañando a Firter vino también su padre. No aparenta la edad que tiene. Hace 50 años que no nos vemos. El emotivo encuentro se produce pocos días antes de que el presidente argentino Mauricio Macri y Francisco se reúnan en el Vaticano. El encuentro será el sábado y no será la primera vez que se vean. Ambos coincidieron en Buenos Aires, Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad y Jorge Mario Bergoglio como arzobispo. Después, en septiembre de 2013, Mauricio Macri visitó al Papa en el Vaticano, pero todavía no era presidente. Ganó las elecciones en el país durante el pasado mes de noviembre y, por tanto, esta será la primera vez que ambos se reúnan como jefes de Estado.